Que sea lo que Dios quiera, güey Estamos aquí de regreso con esta serie Estoy aquí con el chat de toda la vida En el último capítulo, un marciano me llevó a su cueva Y saliendo luego, luego me lo volví a encontrar Pero esta vez venía acompañado Nada más porque es verdad, güey Nada más por eso te la voy a pasar, culero, eh En eso, banda, se llama comida ¿A dónde vas? No te di permiso de correr, pinche bambi No vean esto Eres un monstruo, ¿no, amigos? Soy un superviviente Cuando a ustedes les toque sobrevivir en el bosque, güey Se acordarán de esta serie y lo verán como un tutorial ¿Hola? ¿Hay alguien allá abajo? Porque tengo esto en la puta mano Me estoy yendo a otro pinche lugar Amigos, ya, güey, ya no quiero vivir en este mundo de mierda Yo creo que hasta aquí llegué, güey Este es el último capítulo de la serie, amigos ¿Lo hago? ¿Cómo que sí, culeros? Ustedes son los que me tienen que decir de que no, de que todavía hay salvación No, 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 están locos ustedes, güey No les voy a dar ese placer Un pequeño despiste, amigos Pendejo, no dura nada Tenemos un hacha, güey El corazón de... ¡Ay, ay! No me dio miedo Grité por el show del stream Ya saben, sobreactuación, amigos Sobreactuación de streamers Un clásico ¿Dónde chingos estoy? ¿Qué mierda, güey? Hay fetos en todos lados aquí ¡Oh! Peleo contra él A hachazos, güey Al one by one Sin camisetas Me la voy a fletar, amigos Nos echamos un chocolate antes Ok Que sea lo que Dios quiera, güey ¿Querías meterme miedo, eh? ¿Querías meterme miedo, culero, eh? ¿Querías meterme miedo? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Y esos sujetos qué? ¡Oh! ¡Voy a correrse al otro lado! ¡Voy a correrse al otro lado, güey! ¡Oh! 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 ¡Santo puta, Jesús! ¡Ah! ¡Ah! Ok, lo burlamos, lo burlamos Güey, lo burlamos Ah, santo Dios, güey, pensé que no corría rápido, cabrón Güey, tengo que hacer algo porque ya me quedé Aquí adentro, güey, y no hay salida Así que vamos a tener que jugárnosla, güey Seguro que no tienes dinamitas Tengo un explosivo, güey, tengo explosivo Dinamita no tengo, mira el inventario Ahí abajo está, es un palo Ah, estas son las dinamitas, güey ¿Cómo se la aviento, güey? ¿Cómo se la aviento? Sácate la mierda No explota, güey Esa madre no se muere, culeros Ya se me metió, güey This is Elon Musk This is Elon Musk ¿Te gusta, culero? Lo logramos Épale, órale, ¿y cómo le hago el baile del Fortnite, güey? No mames que le ganó al mutante Es carnal Ahí se acaba el video con un continuo Ándale, güey, sí, sí, sí Cerramos aquí el video, güey Aunque de hecho así acabó el capítulo anterior Sería un poco cliché no ir a luchar contra esa madre ahorita, ¿no? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Traes unos discos ahí, güey A ver, déjame ver, déjame ver No te muevas A ver tus discos A ver, tu collar de discos está bueno, ¿eh? Mira, ya está la pareja de estúpidos ¡Ay, hijos de su puta madre! ¿Cómo me vio? Estaba lejísimos yo, güey ¿Tú le avisaste, verdad, ojete? ¿Tú le avisaste, verdad? Es que lo perdí de vista, güey Ya no sé dónde está, ¿eh? Donde me salga del culo, güey Voy a banear a alguien aleatorio del chat, ¿eh? Te lo juro Ok, amigos, no se preocupen ¡A chingadazo limpio, güey! ¡Oh, no, perco! ¿Así, pendejo? ¡Se te hace re cómico! ¡Háganse para allá, ojetes! Espérate, ven, 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 ven ¡Ven! ¡Uy, te cagué! ¡Dele, dele, pues! ¡Venganse los, vénganse todos! ¡Échenle ganas! ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! Ok Está bien Ok, le eches ganas, le eches ganas Pero no es suficiente ¡Te falta callo, güey! ¡Te falta callo! Ok, ya no les falta callo ¡Ya no les falta callo! ¡Ya no les falta callo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pendejo, güey! ¡Se me cayó mi puta dinamita, güey! ¡Se me... Bueno, lo intentamos, güey, lo intentamos Tuve un pequeño error, güey O sea, se me cayó mi explosivo de la mano Y se me reventó en el culo Y ya está, güey Hasta ahí quedó, güey No pasa nada Dependejo, güey Dependejo Música 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 ¡Gracias!